Después de más de un año, yo quiero saludarte muy personalmente y decirles que estamos de regreso, que mi Padre Dios nos ha bendecido con cruzar este proceso hasta este día. Así que es buena onda para todos, le digo una felicidad por estar acá mismo. Esa es la noche de este día, ¿ok? Esa es la noche de este día, que mi Padre Dios nos ha bendecido, que mi Padre Dios nos ha bendecido con cruzar este día. El llanto, todo lo contento, no pico en mi niño González, cuando llegamos al rancho. Se me entriste en los corrales, falta mi mejor caballo, y su nombre no lo sabe. ¿Y sabes cuál es? Pilgrita y naces el coajo. Pilgrita y naces el coajo. Creo que se escuchan. y la portada de dinero, en la revista los debaques. Y la portada de dinero, en la revista los debaques. Y la portada de dinero, en la revista los debaques. Y la portada de dinero, en la revista los debaques. Y la portada de dinero, en la revista los debaques.